Mil partidos se dice pronto, la verdad es que nunca hubiera imaginado llegar a estos mil partidos. Desde pequeño tienes ilusión de llegar al primer equipo y hacerlo muy bien, pero nunca te imaginas esta magnitud de partidos. Y muy contento de hacerlo aquí en casa, en tu club, y esperemos que esto siga continuando, esta cifra sigue aumentando porque estamos trabajando mucho para encontrarme listo y hacerlo muy bien y seguir. Está lejillo, ya ha llovido bastante. ¿Qué recuerdo? Recuerdo muchos nervios, recuerdo que todo el parado crea mi nombre, que salieron muy bien las cosas. También recuerdo que aquel partido redebutaba otra vez después de una lesión Roberto Dueñas y yo fui un poco el centro de atención de todos porque era un jugador con desbarpajo y nuevo para la afición y fue muy bonito que todo el parado tenga entrada tu nombre. ¿Con qué me quedo de estos mil partidos? Me quedaría con la Final Four de Barcelona, que fue nuestra primera Liga Europea. Me quedo también con París, como no, porque fui MVP. Y bueno, ya te digo, lo primordial es que el equipo gane, esperemos hacerlo este año también. Y yo de estas cosas, aunque son cosas puramente estadísticas, me entero por terceras personas casi siempre porque lo importante de todo es que el equipo vaya bien y que gane.